Oye corazón, vuelve, vuelve, vuelve No puedo entender, porque tan solo a mi Tú me dejaste, porque me lastimaste el corazón Que no pudo olvidarte, yo no puedo entender Los momentos que contigo yo he pasado Hoy sin ti yo ya no puedo continuar Nunca deje de amarte, vuelve corazón Vuelve que te espero, mis ojos tan cansados de llorar Vuelve corazón, vuelve que te espero Mis ojos tan cansados de llorar Vuelve corazón, vuelve aquí Yo no puedo entender, porque tan solo a mi Tú me dejaste, porque me lastimaste el corazón Que no pudo olvidarte, yo no puedo entender Los momentos que contigo yo he pasado Hoy sin ti yo ya no puedo continuar Nunca deje de amarte, vuelve corazón Vuelve corazón, vuelve que te espero Mis ojos tan cansados de llorar Vuelve corazón, vuelve corazón Vuelve corazón, vuelve que te espero Vuelve corazón, vuelve que te espero